Ay, en este lugar Mucho para dar No te puedo mentir Porque sos tan fiel Me viste crecer Me viste nacer Y yo te vi reír Cuando el cristal Se apague en el mar Verás Que toda esta canción Es alegría Hoy, tal como ayer Desaparecer Es como sonreír De tanto darte amor Me hice feliz Cortando el aire Solo anda a sentir Que no había perdón Que no había razón Ya no puedo morir Tu pienses Que no había perdón Que no había perdón Cuando yo te voy a matar Es solo Y yo te voy a matar Lo que hasta luego Es así Mira la vida Es la mamaca gris Te cortó la voz Se hizo chichón Se hizo chichón Se hizo chichón